Simpatizantes del Partido Gana llegaron de distintos departamentos del país para asistir al VIII Congreso Nacional. El Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional fue fundado el 16 de enero de 2010. Luego que 12 diputados en su mayoría del Partido Arena decidieron separarse e iniciar un nuevo movimiento político. El diputado Sabla asegura que desde entonces trabajan por un solo objetivo. Unificar el país, creemos que esta polarización entre las dos extremas lo único que está logrando es acabarse al país y Gana tiene la obligación de unificar a este país. En el evento hubo rotaciones de cargos en el Directorio Nacional. Las personas que asumirán estos nuevos cargos fueron juramentados. Se silenciaron con el partido premio, si no, que él nos lo demanda, que vaya por diosión de sus cargos. El diputado Nelson Guardado era Director del Área Legislativa y hoy pasa a ser Director de Organización y Área Legal, sustituyendo al diputado Guillermo Gallegos, quien asumirá el cargo de Presidente de la Asamblea Legislativa en noviembre de este año. La dirección de organización será ocupada por el Dr. Nelson Guardado. Agradecidos con todos, nuevamente vamos a dar todo nuestro esfuerzo. Actualmente el Partido Gana tiene 11 diputados en el órgano legislativo, cantidad que lo convierte en la tercera fuerza política del país. Para El Noticiero, Wayne Hernández.